Con tus verdenes, mujer ingrata, me haces sufrir ¿Por qué no sientes lo que yo sufro para morir? Me siento enfermo y soy tu esclavo, darme tu amor Ay, no me mates, no me desprendas mi corazón Ay, no me mates, no me desprendas mi corazón Con tus verdenes, mujer ingrata, me haces sufrir ¿Por qué no sientes lo que yo sufro para morir? Me siento enfermo y soy tu esclavo, darme tu amor Ay, no me mates, no me desprendas mi corazón Ay, no me mates, no me desprendas mi corazón Ay, me perdonas, tierno ángel mío, si te ofendí Si al despertarte con mis canciones yo lo creí No sería tanta mi desventura, mi pobre horror Me siento triste para decirte mi último adiós Me siento triste para decirte mi último adiós Ay, no me Navy, no me desprendas mi corazón Gracias.